¿Por qué piensas que las diferentes partidos o coaliciones no traen un plan integral para la comunidad LGBTTI? Poco a poco se han abrido espacios en los diferentes partidos políticos hasta esta comunidad, ya que año con año hemos ido exigiendo estos mismos derechos, entonces muy poco a poco se ha ido ejerciendo esta labor de atender las necesidades de la comunidad LGBT. Muy bien, ¿pero piensas que todavía lo siguen considerando como un botín político o un elemento incómodo a la política? Llegan a tener su cierta misión y identidad en cada partido, pero conforme más exigimos los partidos políticos se abren más a la disposición de ponerse ante nuestras peticiones que les llegamos a hacer. Entonces creo que afortunadamente hay algunos partidos que ya se pintan a favor de la comunidad LGBT y han hecho propuestas a favor de nosotros.